Este es un breve informativo de Noticias 12. Trágico accidente de tránsito cobra la vida de un médico en Managua. La Asamblea de Nicaragua cancela la personalidad jurídica de 98 organizaciones civiles sin fines de lucro. Artesanos promueven feria regional de productos nacionales. Suben las muertes por COVID-19 en el mundo tras cinco semanas de descenso, afirma la Organización Mundial de la Salud. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.